Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tuve distracción y que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como Enés y Benítez Yo te encontré varios las cuños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el almenduelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar Y aunque haya sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú Yo no entiendo esa referencia Y lloraste de emoción Oye no abandoné Y aunque parezcas desvistado Con ese caminar pausado Conozco la razón Que hace doler tu corazón Por eso quise hacerte esta canción Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sangre que sobra en el mar Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar Te amo La sangre que sobra en el mar